Central, buenas tardes. Gracias, Janet. Y para empresarios de la zona norte, el leve incremento económico de Honduras está bajando sin inversiones al país. ¿En qué porcentaje debería rondar su crecimiento? Mariela Manzanares nos tiene las reacciones. Mariela. Así es, en el estudio central de impacto, PTV Meridiano, tal como se ha mencionado, según afirmaciones del Banco Central de Honduras, el país tuvo un crecimiento económico de al menos 3,6%. A mi lado, el empresario Raúl Peña, una cantidad de ingenieros la considera razonable o tuvo que haber sido mayor en consideración a los proyectos que hay en el país y, en todo caso, las afectaciones que se han ido dejando a lo largo de ese tiempo. Buenas tardes. Bueno, definitivamente no. Honduras tuvo años en que creció arriba del 5% y hemos venido descendiendo. La pandemia nos terminó de bajar casi a negativo y ahora estamos en una pequeña recuperación, pero que no basta porque lo que Honduras prácticamente necesita es un crecimiento sostenido durante unos 5 a 8 años del 6% como crece Panamá. En ese sentido, nosotros nos vemos amenazados porque cuando consultamos los datos de la CEPAL, la CEPAL pronostica 1.9% de crecimiento para el próximo año. Eso debería tener al gobierno preocupado porque quien genera productividad y crecimiento es la empresa privada y este gobierno se ha estado peleando y peleando con la empresa privada, la local y con las entidades internacionales que son nuestros compradores y nuestros clientes, como Estados Unidos y Europa, que ya la están pasando mal por las guerras. Entonces, Honduras debería ser mucho más inteligente porque con el problema de China y Estados Unidos, Honduras debería estar logrando lo que Costa Rica está logrando. Por ejemplo, más de 20 empresas internacionales grandes se van a ir a instalar a Costa Rica y no hacen ningún esfuerzo. Eso pasa por mejorar la calidad de la educación, pasa por mantener valores y principios en los empresarios y en la gente de gobierno y pasa por la capacitación y un lobby internacional que no se está viendo. Al contrario, vemos que vienen los funcionarios de Estados Unidos a resolver o a tratar de resolver problemas tan graves como el que hay en el Congreso, que si no se resuelve a la mayor brevedad, Honduras peligra su estabilidad y no digamos la empresa privada a la generación de empleo. Bueno, y es que esto deja mal parado al país, ingeniero, considerando que no hay acuerdos mutuos o voluntad política y en todo caso parece ser que les preocupa más otros intereses y no al del pueblo hondureño. Pues hemos visto a lo largo de esta parálisis en el Congreso de la República que lo que está privando ahí son intereses partidarios y de los dueños de los partidos o los que financian estos partidos. Y eso es grave porque hay leyes que están detenidas que son importantísimas, que no pueden dilatarse. Honduras está paralizada. Yo creo que, por ejemplo, el presupuesto de la República es importantísimo que se apruebe a la mayor brevedad y están ahí que no se sabe cuándo va a ser eso. Yo sí veo a los diputados de este gobierno, de esta gobernatura, tanto los del Libre como los del Partido Liberal y los del Partido Nacional, un desastre para el país. En este momento el pueblo hondureño se puede haber dado cuenta que no están ahí haciendo nada, no nos hacen falta, prácticamente no necesitamos el Congreso. Porque para tener un Congreso paralizado no necesitamos Congreso, lo que necesitamos es gente que es elegirle y ayude al crecimiento, pero no que esté paralizada ganando bonos y saciándose ellos y no provocando lo que necesita Honduras, que es desarrollo y leyes que protejan a la inversionista. Bueno, muchas gracias al empresario Raúl Peña. Reacciones en referencia a este tema y, por supuesto, el panorama que se estaría esperando a comienzos de este año 2024. No me tengo lo con ustedes, al 100 principal. Buenas tardes.